Atravesando el mar, sediento de colores, dejando el miedo atrás De los que nunca cambian, cortando el huracán Mi nave sigue viaje, más cerca de llegar Más lejos de abrazarte, mi espíritu de hotel Descansa en cualquier cama, y escucha una canción Con la radio apagada Hasta los menos románticos, no dejarían de mirar Si me vieran esta noche, alejarme Hasta los menos románticos, no dejarían de mirar Si me vieran esta noche, si pudieran verme Envuelto en nueva piel, con la misma fragancia Soy el mismo y también, un poco más que antes La cruz de todo Dios, me sigue a todas partes La sombra de tu luz, despierta a mis amantes Sigue el deseo fiel en mí, y el corazón en llamas Si no me despedí bombón, fue porque ya no estabas Hasta los menos románticos, no dejarían de mirar Si me vieran esta noche, alejarme Hasta los menos románticos, no dejarían de mirar Si me vieran esta noche, si pudieran verme Si me vieran esta noche, no dejarían de mirar Si me vieran esta noche, si me vieran esta noche Si me vieran esta noche, si me vieran esta noche Si me vieran esta noche, si me vieran esta noche